¿Sabías que existe una película donde actuaron juntos Don Ramón, Angélica María y el mismo Chespirito? La cual se estrenó mucho antes que El Chavo del Ocho. En varios episodios de El Chavo, Don Ramón da a entender que está enamorado de la actriz Angélica María, insinuando en más de una ocasión que ella es su amor platónico y la mujer de sus sueños. Y toda la gente buena ama a sus enemigos. ¿Toda la gente buena ama a sus enemigos? Por supuesto. Me gustaría ser enemigo de Angélica María. Pero qué tal si te digo que el monchito ya había conocido a esta bella actriz y que incluso se dieron un fuerte abrazo. Mi nombre es Steffi. Ponte cómodo, Cronos Filmer, porque hoy hablaremos sobre... El día que Don Ramón conoció a su amor platónico, Angélica María. Cabe recalcar que este contenido es meramente para informar y entretener. En primer lugar, hay que mencionar quién es Angélica María y por qué Don Ramón la mencionaba tanto dentro de la serie de El Chavo. Pues Angélica María es una actriz y cantante nacida en Estados Unidos, pero con nacionalidad mexicana considerada como un ícono de la primera época del rock and roll en México, quien además pertenece a la llamada época de oro del cine mexicano. Pues cuando Ramón Valdés era joven, esta bella actriz era la sensación y todos querían salir con ella. Gracias a su éxito, se convirtió en la novia de la juventud y más adelante un periodista la nombró como la novia de México. Esta actriz alcanzó su fama y éxito en los años 60s y en cambio el programa de El Chavo alcanzó su éxito en los años 70s, por lo que Don Ramón ya la tenía como una figura de belleza y encanto femenino, mencionándola en algunos episodios de la serie. Y toda la gente buena ama a sus enemigos. ¿Toda la gente buena ama a sus enemigos? Por supuesto. Me gustaría ser enemigo de Angélica María. Pero lo que seguramente no sabías es que antes de la existencia del programa de El Chavo, Don Ramón ya había actuado no solamente con Chespirito, sino también con Angélica María. Y este épico encuentro se dio en la película llamada El Cuerpazo del Delito de 1968, la cual es una comedia mexicana donde Angélica María interpreta a la hija de un excéntrico millonario y en cambio Don Ramón y Chespirito formaban parte de una banda inexperta de secuestradores liderada por el criminal apodado El Dandy, interpretado por Mauricio Garcés. Algunos piensan que este es el origen del peterete y el chompiras dentro del mundo delictivo. Pero volviendo a la película, a quien secuestran esta vez es a Angélica, quien al comienzo pone resistencia, pero después termina por tenerles un gran afecto a sus secuestradores. Y aquí es cuando vemos que Don Ramón y Angélica se dan un gran abrazo. En esta escena pudimos ver que se le cumplió el sueño a Don Ramón de querer ser enemigo de Angélica María, ya que no solo la conoció aquel día, sino que además trabajó con ella y le dio un afectuoso abrazo. Recuerda suscribirte también a mi canal personal, soy Steffi. Además, en esta película a Chespirito en una escena se le escapa un tiro de la pistola y le escuchamos decir por primera vez la frase, Se me chispó. Se me chispó. La cual daría origen a su famosa frase, Se me chispó. Se me chispó. Cuando se filmó esta película, que fue en 1968, Angélica María tenía tan solo 25 años, Ramón Valdés, 45, y Roberto Gómez Bolaños, 39 años. Los tres eran jóvenes y estaban en un gran momento de su carrera artística, sobre todo Angélica, quien con sus canciones y películas ya había enamorado a todo el público. Por su parte, Chespirito estaba a punto de recibir toda la fama y éxito que le traerían sus más grandes personajes, como lo son el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. Por otro lado, Don Ramón ya era famoso por sus participaciones en películas del cine de oro mexicano gracias a su hermano Tin Tan, pero terminaría de recibir todo el cariño de la gente por su personaje más icónico, que es Don Ramón. La única vez que se volverían a encontrar estos actores en el ámbito laboral sería dentro de la serie del Chavo, en el episodio Clases de Historia, estrenado en 1979, cuando Angélica María hace un cameo en la escuelita del profesor Jirafales, interpretando a una alumna llamada Yara, dejando a todos sorprendidos con su breve aparición. Por otra parte, en una conversación entre la bruja del 71 y Don Ramón, esta le pregunta que cómo sería la mujer de sus sueños, y Don Ramón le responde como Angélica María. Muchos no entendíamos por qué Don Ramón mencionaba tanto a esta actriz, pero ahora ya sabemos el profundo afecto que el monchito le guardaba a ella, sobre todo desde aquel día que trabajaron juntos en una película, por lo que Don Ramón nunca olvidaría ese día y lo recordaría cada vez que podía, pero esta vez dentro de la serie del Chavo del Ocho. Y cuéntanos, ¿te hubiera gustado ver a Don Ramón y Angélica María juntos dentro de la vecindad del Chavo? Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!